De Buena Mañana Como cada viernes nos vamos uno más al mercado municipal, bueno pues todavía están a tiempo y igual los precios de hoy se mantienen de cara al fin de semana y vamos a hablar con uno de esos vendedores habituales que normalmente siempre tienen buena predisposición con nosotros El puesto es conocido popularmente por el villablanquero Eso quiere decir que el pueblo de Villablanca tiene un vínculo muy importante contigo, ¿o no? Pues sí, algo, algo por mi padre Como los apellidos, un poquito de lejos, ¿no? Sí, sí, de lejos, de lejos Bueno pues cuéntame un poquito qué podemos encontrar en tu puesto en el día de hoy porque sí que es verdad que hay precios que se suelen mantener, ¿no? Que vamos a tenerlo hoy, mañana y pasado Bueno pues hoy el cordero, los brazuelos de cordero a 8 euros al kilo, que son un precio especial Tenemos dos kilos de farda de cordero también de 5 euros Y la carne ibérica también está a buen precio Y la especialidad mía, los jamones y las paletillas Tenemos hoy dos paletillas por 50 euros Y unos jamoncitos de unos 6 kilitos por ahí a 65 euros la pieza Una pregunta que es más que nada una curiosidad ¿La gente hace su propia romería en casa cuando una familia no va a la pradera? Es decir, se compra su quesito, su jamoncito Y digamos que hace una compra como distinta a lo largo de todo el año ¿O hay gente que cuentan con jamones en su casa o paletillas los 365 días? Sí, mucha gente tiene paletillas y jamones en su casa Antiguamente si se compraba y se tenía y se hacía cosas en casa, ya no Antiguamente sí, pero ya no Ya cada uno compra, si van a la romería, en la romería Y si no, para su casa y ya está Bueno, ¿el fin de semana se presenta con ganas? Pues esperemos sí, que se vea alguien de los cuatro forasteros que vienen por aquí La gente de Sevilla, con los calores que están haciendo Esperemos que se desplace aquí a las playas Y echemos un fin de semana relativamente bueno ¿Cuál es la hora punta del mercado municipal de Abasto de Cartaya? De 11 a 1 aproximadamente Bueno, pues que tenga una feliz venta hoy viernes, el sábado y todos los días del año Muy bien, muchas gracias Bueno, vamos a hablar con Pepe, que es un poco el encargado de estar aquí pendiente de todo Y de, bueno, pues al final de realizar múltiples servicios Pepe, muy buenos días tenga usted Buenos días Bueno, sobre el mercado, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos destacar de cara al fin de semana desde hoy viernes? Hombre, yo lo que me gusta más destacar siempre del mercado es la atención personalizada El trato familiar, que no se suele encontrar en las grandes superficies Y allí todo mucho más frío Y después sí tenemos que ver también la calidad La calidad no es superior, siempre el producto es mucho más fresco En precio prácticamente igual Y es eso que además aquí nos conocemos, nos saludamos Y además de comprarse eche un ratito Además tenemos que decir que prácticamente en el mercado de Abasto de Cartaya Podemos encontrar prácticamente de todo lo que vamos a hallar en cualquier superficie de alimentación Sí, de alimentación, sí, con eso y quiero remarcar el tema ese Con el tema de la calidad que creo que es superior Precio similar y eso Y la familiaridad y el estar entre amigos Estamos en junio, empezamos prácticamente en unos días el verano El horario de verano sigue siendo el mismo ¿Cuál es el horario actual del mercado? El horario sigue siempre el mismo Está abierto al público de ocho y media hasta las dos Y son las dos y cuarto, pues no pasa nada tampoco Y cara al verano, pues lo que siempre viene la gente de fuera Se ve más ambiente Hay también un poquito más de variedad de productos Porque al ser mayor la demanda, pues también hay mayor la oferta Bueno, pues nada, que la responsabilidad que tiene siempre en el mercado Pues que la gente la lleven a efecto, ¿no? Porque bueno, por otra parte, durante la pandemia hablábamos mucho del mercado Y de la posibilidad de entrar en diferentes páginas que tenemos en las redes sociales ¿Esto sigue estando activo, se sigue utilizando? Bueno, eso es que lo empecé yo particularmente por mí La página era mía particular Y bueno, y había un proyecto de digitalización del mercado Que como tú bien dices, llegó el tema de la pandemia Y se quedó ahí paralizado Estamos esperando a ver si se retoma Que ya sería una web, una página web oficial De la cual nos encargaremos del mantenimiento desde aquí Pero ya lo que sí, como yo inicié el tema Pues ya ellos se han ido dando cuenta Y ellos mismos cada puesto tiene su manera de publicitarse por las redes sociales Bueno, pues que tengáis un buen fin de semana Vamos a acercarnos ahora al puesto de la pesca Y a ver qué podemos encontrar en cuanto a pescaditos frescos En cuanto a mariscos Porque bueno, mira, tenemos las bolsas de ratitas Así que hay quien le gusta mucho la mojama Y hay quien sigue diciendo hoy en día Que le gustan más las ratitas que la mojama ¿Qué precio tiene una bolsa de ratitas, Manoli? Pues trae 10 y las hay de 1 euro Y las hay de 1,50 Saldría 10 euros, 15 euros Pero nosotros las vendemos sueltas también Bueno, pues mira, vamos a hablar un poquito con gana Como si estuviésemos pregonando Los productos que tenemos aquí en Pescadería Rezón Que es el puesto de Manoli, de Nono Y bueno, mucha variedad en marisco Cuéntame un poco Porque este puesto es del que entramos de frente Y nos lo encontramos al fondo Y vemos en una exposición De esta que se puede visitar la muestra Durante todos los días del año Porque siempre está igual de bonita ¿Qué podemos encontrar en tu puesto? Pues hoy tengo variedad de gambitas Y además muy buen precio Desde la comida 6 euros, 7 euros Después otra gorda, gorda, 10 euros Y después tengo una gamba muy buena, muy buena 18 euros para cocerla Buena, buena, buena Bueno, pero aparte de las gambas También tenemos más variedad ¿Qué tenemos? Pues tenemos choquitos Tenemos algunos calamaritos poquitos Almejas Tengo alistado Tengo de pescado de asado Y hay poquitos Hay poca cosa Hay caballas, sardinas, anchovas Después hay bezuguitos Daza y poco Luego hay acedillas Hay boquerones Pescadillas Un poquito Mucha, mucha variedad Hoy no hay ¿Y podemos hablar de algún precio Del pescado recomendable? Por ejemplo Para hoy viernes Pues hoy Yo creo que lo que está más barato Es pulpito Que tengo pulpo A 5 euros el kilo Voy a poner hoy Bueno, pues la verdad Que el pulpo es algo fresquito Algo que no engorda Bueno, el pescado tampoco Y que con cualquier picadillo La ensaladilla de pulpo Un cocido de pulpo El pulpo se le puede echar A una infinidad De recetas Bueno, pues Manoli Que tengas una buena venta En este viernes Y que la gente venga Como yo he dicho antes Todos los días del año Muchas gracias María Carme Vamos a seguir Y nos vamos Con nuestro amigo Paco López Que tiene una carnicería Recién estrenada Una reapertura Y vamos a darle también Los buenos días ¿Qué pasa? Don Francisco ¿Cómo estamos? Hola, muy bien ¿Cómo está usted? Bueno, pues mira Hoy hemos cambiado Y lo que no queremos Es faltar a nuestra cita Ya retomando Que han pasado Las romerías San Isidro El rocío Y todo esto Pues aquí estamos ¿Qué podemos encontrar hoy En tu bonito puesto? Pues estamos Montando el puesto Y pues Encontré un poquito De todo Porque aquí Bueno, cuando se acaba Un producto Rápidamente Volvemos a montar Y volvemos A nuestra cámara Frigorífica Donde ahí está Para reponer Constantemente Exactamente Y hoy tenemos Pues de todo Tenemos chivito Que es una cosa Muy típica De los pucheros nuestros Que ya se ha cambiado Por la ternera Sí, hay de todo La elaboración Ternera Cerdo ibérico El del cruzado ¿Qué es lo que más éxito Tiene aquí? Bueno La variedad de carne La frescura Y la calidad Ya la conocemos Pero después Están los preparados Que hacen Las propias carnicerías O pescaderías Pero en tu caso Hablamos de carne ¿Qué es lo que más Demanda Las clientas? Ahora mismo Las cositas más light Las pechuguitas De pollo Las hamburguesas De pollo Arbóndigas Todo lo derivado Del pollo Pinchito de pollo En fin ¿Y tenemos alguna ofertita Para hoy? Ofertita ¿O siempre hay oferta? Eso lo tenemos La tenemos diario Son Ocho hamburguesas Y siete hueuritos Pues está muy bien Bueno y además Tenemos La tienda Que hemos abierto Bueno Abierto Hemos hecho Una reapertura Porque se ha realizado Una reforma Y ya estamos abiertas Bueno cuéntame un poquito Vamos a hablar De este establecimiento local Que también lleva ya muchos años Funcionando ahí en pleno centro Y que abre en horario De mañana y tarde Cuéntanos un poco Cómo ha ido ese proceso De la reforma Qué servicio Ofertáis ahora Pues mira Lo más importante Es que nos adaptamos Para la gente Que está trabajando Nos adaptamos al cliente Es nuevo Como todo lo nuevo Pues es bonito Pero Lo más importante Es eso Darle un servicio Al cliente Y nos adaptamos A las horas De las personas Que estén trabajando Y bueno Se trata Un poquito más tarde Y cerramos Un poquito más tarde Por eso Por las personas Que estén trabajando Claro Digamos que es un horario Al final Casi que más amplio Que el de aquí del mercado Porque abrigue Por la mañana Está ahí Hasta que haya gente Y hasta que termine De preparar los pedidos Y después por la tarde Otra vez Y además Bueno pues Con esta reforma Yo veo que Habéis intentado Mejorar la calidad Del cliente Que se sienta más a gusto Que ya lo estaba Pero todavía Aún más ¿No? Claro Hemos intentado De la persona Que eso Y darle un poquito De más vista A los negocios De nuestro pueblo Y además En ambos negocios Que el pueblo Se lo merece Con establecimientos Así Y además En ambos negocios Aparte de la carne De los embutidos Y las chacinas Después tenemos Curtidos Sí Hay de todo un poquito Ahí Tenemos el aceite Tenemos las aceitunas Un poquito de miel Y las pimentadas En fin Las cosas típicas Hacen más o menos Algún que otro vinito En fin Las cosas típicas De una carnicería Que salimos Tanto en el puesto De Paco López Aquí en el mercado Como en su carnicería De la calle Misericordia Ya con la comida preparada Porque podemos llevarnos La pimentada Las aceitunitas Un buen aceite de oliva Bueno si queremos Hacer algún guiso De unas alubias Unos garbanzos Todo lo encontramos aquí Exactamente También tenemos Lagumbre y eso De aquí De todo el terreno Pues muchísimas gracias Venga Buenos días Ahí estábamos Vamos a intentar Acercarnos A otro de los puestos Del pescado En este viernes Donde lo que Mejor pueden hacer Los oyentes Que están con nosotros Ahora escuchándonos Venirse Venirse Y contarnos Que muchas cosas Si les gusta O no les gusta La calidad Que encuentran aquí Podemos hablar Con este vendedor De pescado A esta hora de la mañana Que ya está Arreglando pescaditos Buenos días ¿Qué te encuentras Arreglando? Está un poquito lejos Buenos días Aquí estamos En la pescadería Juan Capitán Fileteando un poquito De araña Haciendo el trabajo Previo Al comienzo De la mañana Claro Ya cuando después A última hora O en la mitad De la mañana Viene el ama De casa A comprar Se lo encuentra Ya bueno Pues los filetes De araña Preparados ¿También adobáis Vosotros las arañas? No ya adobá No ya Nosotros vendemos así Ya cada uno La adoba a su gusto Ajá Así que soy especialista En el arreglo De pescado Se lo lleva El ama de casa Vamos Que no hace falta Hacerle prácticamente Nada Todo el pescado Lo arregláis O os encontráis También con clientes Que quieren Ser ellos En sus casas Quieren Los escamen El 90% El 99% De las personas Quiere que le limpia El pescado Y hacer lo mínimo En casa Ya estamos acostumbrados Así Y se vende así Y tenemos que limpiar No queda otra Bueno capitán Dime la variedad De que tenemos Tenemos almejones También ¿No? Veo por ahí al fondo No, no son almejones Son almejas Porque los almejones O la chila Como Es que almejones Le decimos aquí Pero es chila Está en veda Así que pues Traigo otro género parecido Que sea similar Almejas finas Almejas japonesas También También tengo longuerones Y ya después Y unas acudias buenísimas Hace días son Exagerar Un espectáculo ¿A cómo está el kilo Hoy de acudias? A 14 euros 14 euros Pero la frescura Y la buena pinta Que tiene Esto no se puede comparar A nada Bueno pues Que tengas unas buenas ventas Y nosotros Seguimos para otro puesto De pescado Vamos a intentar Acercarnos A ver si logramos Hablar con Algunos de sus dos Vendedores Que están Aquí Y que Andrés Buenos días Podemos hablar un poquito Como te veo Limpiando boquerones Ya por encargo O es aquello De jugar con la ley De la ventaja Estoy en cargo En cargo Y a cómo están los boquerones 5 euros hoy 5 euros hoy Pero hay que ver La calidad Y las dimensiones Estos boquerones ¿Cuánto pueden medir? Porque son grandes Estos son grandes Estos mide Por lo menos 12 o 14 centímetros 12 o 14 centímetros Y después también tenemos Caballitas Tenemos sardinas ¿Algún precio Que podamos recomendar En el día de hoy Y algún producto en especial? Pues no sé Joaquín es el que Es que tiene los precios Esta mañana Acércate un poquito Joaquín Nosotros tenemos Los choquitos baratos Están por ahí Los chocos ya Más caros Pero nosotros Por ejemplo Tenemos Perdita el choco Nada más que a 10 euros Bueno pues está muy bien Te lleva los chocos limpios Y preparados Pues que tengáis Una buena venta De cara al fin de semana Y nosotros Bueno pues vamos a devolver La conexión A nuestros estudios centrales Seguimos adelante En De Buena Mañana 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 De Buena Mañana